Hasta las lágrimas, así ha sido el brutal festejo de Ángel Di María en el segundo gol de la Argentina en la final de la Copa del Mundo. Un primer tiempo de ensueño para Argentina que arranca la final con goles. Messi de penal tras una falta en el área sobre Di María y el mismo Di María minutos después tras un gran contragolpe de la Argentina ilusiona su afición con dos goles en la primera mitad. Di María lo celebró por todo lo alto, se comenzó con sus compañeros y no pudo contener las lágrimas de emoción. Después de tantas finales perdidas, la Argentina está encaminada a obtener el título que le falta a su máximo referente. Di María es el hombre de las finales, marcó contra Brasil en la Copa América, gol que le dio el título a la Argentina después de varios años. Ahora en la final de la Copa del Mundo vuelve a marcar, dándole el segundo gol de ventaja a la Argentina en una final donde Francia hasta el momento no parece estar presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!